La Navidad Sangrienta Tal vez estés leyendo esto y yo esté muerto. Bueno, les contaré. No me gustaría ni contarlo, pero tengo que sacarlo de alguna manera, momento tan sangriento. Todo comenzó cuando era 24 de diciembre, día de la Navidad, yo ahora tengo 12 años. Desperté muy feliz por ser mi día favorito. Fui a la cama de mis padres y les grité feliz Navidad. Ellos despertaron, se alistaron y me dijeron que iban a salir de compras y que se llevarían a mi hermana. Eran las 4.30 de la tarde. Cuando ellos regresaron yo lloraba del susto, ya que pensé que nunca regresarían. Me puse feliz. 5.23 de la tarde. Mis padres estaban en la cocina, mi hermana en su recámara y yo en la mía jugando videojuegos, mientras ellos hacían la cena. 6.43 de la tarde. Bajé a ver si ya habían terminado la cena, pero ya no estaban. Los busqué por toda la casa y no había nada, ni a mi hermana encontré. 7 y punto de la noche. Empecé a llorar al no ver registro de mis padres y de mi hermana. 7.22 de la noche. Veo pasar una sombra, pero no era una simple sombra, lo que sé es que esa sombra llevaba un cuchillo. Me asuste y me escondí debajo de la mesa. 7.33 de la noche. Sin saber nada de mis padres me quedé dormido debajo de la mesa. 8 y punto de la noche. Escuche un ruido muy fuerte que me despertó, y que al parecer vino del cuarto de mi hermanita. Subí, y era mi hermanita, con las tripas de fuera, los ojos salidos, sin cabello y sin brazos. Al ver eso traté de salir de mi casa, pero la puerta estaba atrancada. Al parecer había alguien no conocido dentro de mi casa. 9 y punto de la noche. Fui al baño y encontré la bañera llena de sangre y era mi mascota, hasta a mi mascota atacó ese maldito asesino. No podía dejar de llorar y casi estuve a punto de suicidarme pero no pude. 10.40 de la noche. Me he relajado, pero escucho un ruido en el cuarto de mis padres. Estaba la habitación llena de sangre y era mi padre, sin ojos y sin brazos. 11.59 de la noche. ¿Mi feliz navidad? No lo creo. Sentí un corte en mi cuello y me desmayé al ver mi sangre. 8.11 de la mañana del día siguiente. Desperté todo triste, con los ojos llorosos y fui al árbol de navidad que pusimos yo y mi familia. Encontré una caja de regalos, también encontré una foto y resultó ser el asesino, la cara del asesino estaba quemada y al parecer no fue una persona la que asesinó a mi familia, al parecer fue una criatura. También me dejó una carta diciendo. Feliz navidad, se me hizo extraño y decidí abrir la caja de regalos y desgraciadamente era mi madre. En partes y cachos, sus brazos en pedazos y todo sangriento. Me prive en llanto. Y decidí suicidarme, solo que antes escribir esto. Tal vez estés leyendo esto. Pero esté muerto. Me despido de este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!